Estamos aquí en el Mercadillo Navideño de Frankfurt con Eva, con Celia y con Pablo. Pablo y Celia viven aquí en Frankfurt y Eva está aquí de visita. ¿Qué tal, chicos? Muy bien, muy bien. A ti que eres la que viene de visita, ¿qué te está pareciendo el Mercadillo Navideño? Muy bonito, muy bonito. ¿Y el vino dulce qué? Y el vino está rico, está muy rico. Sí, porque hay división de opiniones, o sea que estamos haciendo un poco en cuesta. A mí sí que me ha gustado, sí, sí. Hay que tomar tres. Muy rico. Hay que tomar tres, tres o cuatro. Vosotros que vivís aquí en Frankfurt, ¿qué diferencias notáis de la Navidad, por ejemplo, española a la Navidad alemana aquí en Frankfurt? Pues que se empieza ya desde el principio de diciembre, ya está todo el mercado, ya está todas las luces, ya está lo que es el ambiente navideño. ¿Y de tradiciones navideñas de aquí, de todo lo que se puede comer en este mercadillo, de todo lo que se puede comprar, ¿con qué os quedáis? A ver tú, Eva. Yo no he probado. He probado solo las salchichas. ¿Pone el podestango bowling? Ese. ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso? Es como el lubain, pero con ron. Le echan ron. Y como más sangría, con naranja, como más sangría, como más fuerte. Es el que tenéis que probar vosotros. Nos lo anotamos, nos lo anotamos. Muchas gracias, chicos. Gracias.